¡Gracias por ver el video! 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 O cuanto menos igual, con una enorme capacidad de crecimiento hacia adelante y una enorme carrera por delante. Escuchame, Tomás, necesito poner una placa para hacer una presentación porque alguien que llegó te va a saludar. Pero necesito presentarlo, quédate en línea porque justo nuestro invitado te va a saludar en este momento. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Bueno, buenas tardes Mariano, Mariano Meyer, Secretario de Pymes y Emprendedores de la Nación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te estoy presentando ahora al público y te conecto directo con Tomás Escobar. Después nosotros arrancamos nuestra nota, pero ya que estás y se conocen qué bueno que lo puedas saludar en este momento. Acá, Tomás, te escucha Mariano. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, bueno, un gran laburo que se viene haciendo también desde la Secretaría que me parece importante, cómo se está impulsando todo lo que es el emprendedorismo y obviamente abriendo más opciones para que más podamos emprender. Está buenísimo. La verdad que es una felicitación de nuevo al público por el laburo que vienen haciendo. Un placer, Tomi. Entrar al estudio y escuchar que te estaban entrevistando, aparte de ver el camino que han hecho vos y los chicos. La verdad que fue bastante emotivo la inauguración de las oficinas nuevas. Estaba todo el ecosistema emprendedor de Buenos Aires, por lo menos, festejando lo que estaban haciendo los chicos. Así que muy orgulloso de los chicos. Sí, aparte estaban comentando el lanzamiento de 500 becas para mujeres, para atraer a las chicas al mundo digital y a la tecnología. Y la verdad que justo estábamos hablando de eso. Así que, bueno, Tomi, te agradezco muchísimo tu tiempo y espero poder tenerte acá en el estudio porque, de hecho, me quedaron un par de cositas que te quiero dejar como bolsa de trabajo, ese tipo de cosas, como para poder recomendar en empresas que están necesitando el mundo que estás desarrollando vos y me parece que sería más que eficiente conectar el mundo del empleo con lo que ustedes están haciendo con la educación, que es formidable. Dale, totalmente. Bueno, te mando un abrazo, Juan, y hablamos. Bueno, muchísimas gracias. Y hablamos con Martín y así ya te venís al piso un martes que tus tiempos lo permitan. Dale, dale, abrazo grande. Chao, Tomi, abrazo. Tomás Escobar, CEO de Akamica. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo la verdad que estés con nosotros y que siempre te tomes un tiempo para acompañar las locuras que vamos haciendo. Un placer, un placer estar acá, me encanta la radio, con lo cual cada vez que puedo lo hago. ¿Sabés qué? Bueno, Generadores TV, nosotros decimos la radio que se ve porque tenemos cámaras, estamos transmitiendo online en este momento también, más allá de la AM1220. Y ahí estamos en cámaras, todo HD, y por las redes, así que después el link lo viralizamos. Bueno, muy bien. Como sé que tenés poco tiempo, arranca el exprimidor de temas. Bueno. Quería, primero, bueno, felicitar por el tema de la ley de economía del conocimiento. Ahora también estamos armando una idea que vos sabés que estamos trabajando mucho, y al presidente Aníbal Carmona, al presidente de CECI, que va a estar hablando sobre el tema. Y dije, bueno, si lo tenés a Mariano en la mesa, por favor, sacarle toda la info que quieras, porque este programa se dedica exclusivamente al entorno, al management empresarial PYMED y emprendedores. O sea, acá no saltamos la grieta, decimos, no hablamos de política ni nada, sino que todo el tiempo es brindar herramientas y, bueno, casos de empresarios, justamente como lo que estamos contando recién. Y, bueno, la fortuna de tenerte a vos, porque tengo varios temas que te quería preguntar. Y, bueno, uno de ellos es la ley de economía del conocimiento, que está muy, muy fresca. Realmente ahora te habrá costado muchísimo poder llegar a impulsarla y tenerla, y que esté firmada y que ya salgan las pistas. Bueno, la verdad que sí, fue una gran satisfacción la aprobación. Fue un proyecto que se trabajó durante mucho tiempo, pero, sobre todo, de una manera que creemos que es la que corresponde y la mejor, que es con diálogo y en mesas de trabajo. Primero con un trabajo grande de pensar las ideas, analizar lo que estaba sucediendo en el mundo, ejemplos, y qué es lo que necesitaba el sector. Después, por supuesto, hubo un trabajo grande de discusión interna dentro del gobierno, con las distintas miradas, por supuesto, al tema presupuestario. Después comenzó un trabajo grande de consenso también con los demás sectores, una vez que empezó a tomar forma el proyecto, porque, bueno, ya lo contará Aníbal en idea, pero tenías como dos grandes posturas, ¿no? O sea, por un lado tenías al sector de software, que tenía una ley, que estaba funcionando muy bien, y, naturalmente, ellos lo que querían era la prórroga del régimen, así como estaba, un poco el mensaje era no lo toquen, no hagan macanas, digamos, no toquen algo que está andando bien. Que funciona. Que funciona, porque habitualmente en Argentina pasa eso. Pero, por otro lado, otros subsectores de la economía y el conocimiento, que tan pujantes como el software, estaban planteando que querían entrar de alguna manera en este régimen y que era importante para la Argentina que tuviéramos un régimen que incluyera otros subsectores como la biotecnología, la robótica, la industria 4.0, y no solamente el software. Entonces, se dio todo un ejercicio de buscar consensos, de acercar posiciones, y finalmente se logró, en ese sentido, muy meritorio, creo yo, lo del sector del software, especialmente la SESI, yo por eso a Aníbal le reconozco mucho su trabajo, pero los casi 30 clústeres de software que hay en todo el país, porque de alguna manera todos aceptaron ir por un proyecto superador, que eso es algo poco habitual en Argentina, que un sector económico ceda una posición muy beneficiosa o la arriesgue para ir por algo que beneficie al bien común y que beneficie a todos. Yo me saco el sombrero por lo que hicieron, porque realmente fue una apuesta arriesgada, ¿no? Ahora que ya se aprobó les diría muy arriesgada, porque las posibilidades de que no se aprobara el proyecto eran altísimas en este año, en este contexto, entonces fue muy positivo y creo que eso le dio una potencia al proyecto cuando finalmente se pone a discusión en el Congreso, buscando primero consensos dentro, con la fuerza de la oposición, y ahí fue interesantísimo el trabajo que hicimos con Marco Lavagna y con Juan Brugge de Córdoba y Luciano Laspina, por supuesto, de Cambiemos, pero el consenso y la fuerza y la solidez que le dio el sector privado fue clave en el mensaje a los legisladores en el sentido de decir bueno, esto es realmente lo que necesitamos, estamos todos de acuerdo y por eso se lograron esas mayorías abrumadoras de alguna manera o casi unanimidad cuando era difícil, incluso sin dejar de haber críticas al gobierno dentro del debate que se dio, pero todos finalmente lo votaron, lo apoyaron, sí hubo un trabajo de convencimiento y de conversar uno por uno con los legisladores en todo el país y ahí la mesa de trabajo, economía y conocimiento también es un trabajo espectacular, con todos los clústeres del país yendo a ver a sus legisladores, explicándoles la potencia que tiene este sector de generar empleo de calidad en todo el país, no solamente... Aparte la exportación de servicios, la exportación de software, o sea, está calculado que es un PBI más, puede venir en pocos años, o sea, todo lo que hablamos del campo, de lo que genera, bueno, tenemos un campo más atado y con proyección a crecimiento absoluto, exponencial y generando empleo genuino y la verdad que... Ahí Aníbal dice la vaca muerta de la gente, del talento, yo creo que es mucho más que eso porque estamos viviendo en una época de economía, del conocimiento, con lo cual esto atañe a todos los sectores económicos, no solamente al sector de software, de biotecnología, que como sector en sí tiene una realidad muy fuerte, es la tercera exportación de la Argentina y genera empleo, sino que tiene un potencial de crecimiento muy grande y a eso apuntamos, pensamos pasar de los 6.000 millones de dólares que hoy se exportan, que es un montón, es tres veces lo que se exporta de carne, llegar a los 15.000 millones de dólares por año y duplicar el empleo, pasar, crear 215.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 10 años, pero en realidad nosotros creemos que el impacto va a ser mayor por la potencialidad que tiene la economía del conocimiento de ayudar a los demás sectores, ayudar al agro, ayudar al comercio, al turismo, a la industria, porque te digo, es una época de economía del conocimiento, entonces ahí está el desafío de cómo ayudamos a que los beneficios de la economía digital sean para todos, que no queden sectores afuera, y esta ley va a llevar muchísimo, porque va a generar mucha más oferta de tecnología y de transformación digital a lo largo y a lo ancho del país, que los sectores van a poder aprovechar. Por supuesto necesitamos que se hablen los sectores. Sí, sí, sí. Te quiero hacer una pregunta, voy a ir saltando de temas, porque he visto que estuviste en Mar del Plata, una cámara textil que incluyeron, y justamente el rubro textil que es tan crítico de la situación y que se entiende, pero ¿cuáles son los beneficios que la transformación digital les ha llevado? Porque justamente son casos de éxito y vos decís Mar del Plata con toda la industria de textil que desborda en sus avenidas, digo, bueno, ¿cómo lo viste vos? ¿Y qué es lo que están haciendo? Para que podamos entender que no es que a todo el textil le va mal, que todo el textil no se pudo reconvertir, que la tecnología o la transformación digital no aplica para la industria textil, para el calzado, para todas las pymes. Bueno, fue bien interesante. Nosotros estamos trabajando con el clúster textil de ahí, un programa que tenemos de apoyo al desarrollo de clústeres, donde básicamente con un apoyo económico logramos que pudieran instalar equipamiento moderno, tecnológico, para que los emprendedores y las pymes de ahí de Mar del Plata, que están buscando innovar, puedan tener a disposición equipos que son muy caros para que los tenga cada emprendedor. Para ser competitivos. Exactamente, en temas de impresión 3D, de distintos diseños, trabajo en distintos tipos de materiales, pero me gustó en esa reunión que tuvimos que fue bastante larga, porque obviamente hubo catarsis, por supuesto, como todos. Estoy tratando de acordarme el nombre, pero de la marca era Inés Meyer, se llamaba de la marca. Inés Meyer, que me cargaba con que éramos parientes, el dueño, el empresario pyme, tiene más de 70. Y empezó a hablar y me dijo, mirá, ahora soy un millenial, se me he convertido en un millenial, porque estoy leyendo mucho sobre transformación digital, sobre comercio electrónico, sobre redes sociales, y la verdad nos dimos cuenta que estábamos mirando otra película. Y que realmente hoy, si no entendemos que, más allá del contexto de Argentina y de la baja de consumo que hubo de la crisis, si no entendemos que esto es un fenómeno mundial donde está cambiando el comercio y donde hay nuevas oportunidades de subirse al comercio electrónico desde cualquier lugar del país, incluso abrirse a mercados mundiales, aprovechando no solo la tecnología, sino también toda la agenda de burocratización, no entendemos qué es lo que está pasando. Y hizo todo un alegato sobre el cambio tecnológico, que la verdad le dije, te voy a grabar y vamos a mostrarlo, porque me sorprendió gratamente lo claro que tenía cómo es necesario pasar por un proceso de transformación digital por parte de todos los sectores y que hay tendencias que vinieron para quedarse, que no sabemos tampoco en qué van a terminar. Ni cuánto tiempo van a durar. O sea, claramente el comercio electrónico está creciendo, pero por otro lado hay tendencias que indican que lo que es el comercio de cercanía o la experiencia de compra personal sigue siendo valorada, entonces ahí va a haber que ir testeando un poco qué es lo que va pasando. Y el mix entre influencers, los influenciadores, los antiguos formadores de opinión que también están en un mercado digital, pero te van llevando a la experiencia personal, te sacan de la red, como nosotros decimos, generar relaciones humanas reales en un mundo virtual y después te sacan de la red y te llevan a sus tiendas. Yo te pido dos cosas, uno, la burocracia, o sea, que sea fácil exportar. En la línea de lo que están haciendo con el Exportasimple, que está buenísimo. Exportasimple, que eso venía. Perfecto, entonces empezamos a hablar y la verdad que les ha venido muy bien, están pudiendo hacer sus primeras exportaciones o recuperando exportaciones que habían hecho en su momento y habían dejado Chile, Colombia, Perú, o sea, no solo Estados Unidos, sino hay mucho interés en Latinoamérica por el diseño argentino. Y el otro tema es que les demos alguna ayuda para encarar estos procesos de transformación digital. Y ahí les contamos del plan de transformación digital que estamos encarando, donde justamente nosotros lo vemos como un proceso. O sea, si uno a una pyme tradicional de algún sector va y lo encara directamente para que implemente sensores 4.0 o algo así, probablemente fracase. En el mundo hemos estudiado todas las distintas políticas, si lo hemos compartido en el G20, en todos los foros, esto se ve como un proceso. Primero es sensibilización, después de analizar cómo impacta la economía digital en tu modelo de negocios, después hacer un diagnóstico, después un plan y finalmente llega la tecnología. Pero cuando ya estás convencido y cuando encaraste el proceso, además, incorporando a la gente, porque la transformación digital implica no solo el dueño, el gerente, sino también los mandomedios, los operarios. Sí, es un cambio cultural absoluto y muchas veces son cambios en determinadas etapas del proceso. O sea, la innovación en esto no es simplemente que innovación es tecnología, sino que innovando un proceso, justo anoche hablábamos de esto. Parece que dormí en la radio anoche, tuve un programa, me invitaron a mi programa de radio y tuve que hablar de esto. Yo dije anoche, como que todos sabemos de qué estoy hablando, perdón. Que la innovación puede ser parte de un proceso que cambies y realmente exponencialmente impacta en tu negocio y la transformación digital vendrá después. Lo que estoy viendo, y no sé si tal vez lo compartís o no, es que, y ponemos el debate abierto, es, entiendo que hay mensajes, o sea, estamos en un momento político, obviamente, y este programa, como dije, no hablamos de política, pero esto es personal, cuando yo veo que dan mensajes que dicen, si tenés una pyme te piden que te reconviertas, como que es algo malo, y estamos dando, creo que es un mensaje de la clase política, no importa de quién, ya igual la gente debe saber, pero no importa de quién, pero digo, es una mala praxis desde la comunicación, porque decirle a un empresario pyme que crea en esa ideología, o que siga a determinado candidato que me da lo mismo, o sea, digo, te están diciendo, no te transformes, no te reconviertas, o sea, te va a pasar el mundo por encima, no es la realidad económica argentina, ni la realidad social argentina, es el mundo que está cambiando, es la tendencia mundial, digo, no sé, es una reflexión que si no lo hablo con vos, que estás liderando las pymes en el país. No sé, pero más allá de lo que pensemos nosotros, existe en el G20 un grupo de economía digital de que formamos parte, yo estuve en el grupo de trabajo junto con Ciencia y Tecnología y Modernización, en el que se hizo en Argentina, pero el que se hace todos los años, y este es uno de los grandes temas, especialmente el que se hizo en Argentina, vemos como la economía digital es una enorme oportunidad, porque democratiza el acceso al comercio, porque permite a un montón de emprendedores y de pymes acceder a información, que antes era imposible acceder y hoy pueden mejorar sus proyectos con información gratuita, aprendiendo de otros y de lo que pasa en todo el mundo, acceder a mejor financiamiento, un montón de virtudes y de beneficios tiene la economía digital, pero el desafío es cómo lograr que las oportunidades de la economía digital sean para todos, que no se quede nadie afuera. Esa es la preocupación que tienen hoy todos los países, porque ven cómo los emprendedores digitales o tecnológicos claramente van a aprovechar esta época y la están aprovechando muy bien, pero cómo hacemos para que las pymes también puedan subirse y abrazar este cambio tecnológico y que la gente lo pueda hacer, o sea, cómo preparamos a los operarios para este mundo que se viene y para el futuro del empleo, que son unas grandes discusiones. Entonces, es el mismo mensaje que estamos dando acá, de es necesario transformarse para bien y queremos ayudarlos a que lo puedan hacer. Es lo mismo que están haciendo el resto de los países, más o menos desarrollados que nosotros, pero están todos con la misma agenda. Queremos aprovechar la transformación digital, la economía digital, pero necesitamos, sobre todo a los que vienen más rezagados, que son las pymes de los sectores tradicionales, a que lo puedan hacer. Y ahí con distintas herramientas de capacitación, que es lo que estamos empezando a ofrecer. Yo siempre digo lo mismo, hay toda una agenda de competitividad que es clarísima y la responsabilidad primaria es del Estado, ¿no? Bajar los impuestos, reducir la burocracia, mejorar el financiamiento, los costos laborales. Toda esa agenda es el costo argentino que tenemos pendiente hace muchísimos años y en lo que estamos trabajando y nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero sabemos que hoy es la prioridad que tiene cualquier empresario pyme en la cabeza todo lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Es cierto, pero eso no quita la tarea que tienen que hacer puertas adentro de cada pyme de mejorar la productividad, pensando además en una productividad siglo XXI, que incluye la sustentabilidad y la transformación digital. Ahí no los podemos obligar a hacerlo y no lo podemos hacer por ellos. Lo que sí podemos hacer es ayudar, dar herramientas y primero sensibilizarlos, que entiendan que esto es una oportunidad en particular de cara al acuerdo con la Unión Europea. O sea, nosotros ahora tenemos una oportunidad gigante, un mercado que se nos ha abierto, pero necesitamos prepararnos. Tenemos tiempo para hacerlo además, pero claramente la transformación digital tiene que estar en esa agenda de preparación para aprovechar el acuerdo con la Unión Europea. Sí, ¿sabes qué? Lo que estoy viendo es que muchos empresarios pyme, voy a decir, no estamos entendiendo o no entienden, a veces el corazón del negocio. Muchas veces vos preguntabas, bueno, levante la mano en un auditorio 500 personas. Levante la mano quien asegura que Amazon es un negocio absolutamente digital y te levantan 400 personas a la mano, 500 personas. Y si entendemos que el corazón del negocio es logístico y abastecimiento y que está montado sobre una plataforma digital, o sea, estamos en una era que tampoco se entienden mucho los cambios o industria del calzado. Vos decís, no funciona, no funciona, no funciona. Y viene un modelo Dafiti, excelente, montado en una plataforma digital que bien opera en otros países, el Uber del calzado, el Uber del calzado y arrasa con ventas. Entonces vos decís, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo a un modelo funciona y a otro modelo no? La reconversión justamente es del modelo y las herramientas digitales nos van a ayudar. Yo tengo una mirada igual comprensiva, general, porque claro, el empresario pyme que está todo el día atajando penales y luchando para cubrir los bancos, que la tasa, que el descubierto, que los impuestos, que la burocracia, y claramente le queda poco espacio en la cabeza para pensar en mejorar la productividad. Y mismo incluso no estaba presente en la agenda. Cuando vos tenías inflaciones permanentes, las discusiones de costos entre proveedor y grande, no estaba la productividad. Y bueno, mejor un 1%, mejor un 2%. Ahora empieza una época donde sí, esas mejoras puertas adentro de cada empresa van a ser muy importantes. Por supuesto que hace falta también cosas del Estado para que eso pueda suceder. Pero creemos que lamentablemente vamos a tener que hacerlo en paralelo, lo que yo digo. El mundo no nos va a esperar 10 años a que resolvamos todos los problemas de competitividad. Tenemos que empezar a trabajar hoy ya el Estado, por supuesto, que ya lo estamos haciendo, y profundizar y acelerar ese camino. Pero puertas adentro, cada pyme va a tener que hacer su trabajo de trabajar en su gente, de transformarse digitalmente, de mirar a otros mercados, de analizar su modelo de negocios, de replantearse estas cosas, de trabajar mejor lo que es el traspaso generacional, los recursos humanos. O sea, toda una agenda interesantísima para la cual tenemos herramientas y vamos a tener más. Algunas ya tenemos y otras nuevas que son las que estamos trabajando especialmente de cara a transformación digital, pero queremos ahí que esté bien cerca. O sea, por eso estamos ahora desarrollando toda la red de instituciones, universidades, consultoras, etcétera, que estén bien cerca y formados en lo que es transformación digital para que estén a mano de las MIMES en todo el país. Y sobre todo aprovechar la infraestructura que tenemos. Vos me decías Mar del Plata. Mar del Plata tiene un clúster de software espectacular. Bueno, ese clúster de software necesitamos que trabaje más en equipo con el clúster textil, con el clúster de maquinaria agrícola, metal mecánica, con el clúster de agro. Algunas cosas ya se empiezan a dar. Fíjate el caso de las abejas o algún otro. Antes del clúster textil había estado reunido con un par de emprendedores. Espectacular. Con cerveza, estuviste con los chicos de la cerveza, ya tienen franquicias, 40 empleados. Bueno, estuve después con otros chicos que están haciendo un dispositivo para detección del nivel de glucosa en sangre para diabéticos no invasivo. Es como si fuera un mouse, donde pones el dedo y sin sangre, ni pincharte ni nada, pueden detectar el nivel de glucosa. Otros que estaban haciendo para potabilización de agua, otros que estaban haciendo para el uso de los desperdicios de la pesca, otro sector importante, Mar del Plata. O sea, en la medida en que los clústeres, los más de 50 clústeres tecnológicos del país empiecen a mirar al sector económico que tienen al lado, va a haber muchas soluciones que se van a ir generando. Claro, soluciones regionales, provinciales. El tema que estamos hablando recién de exportaciones. El programa de Exporta Simple combinado con el de Expertos Pymes creo que es un buen caso, porque muchas empresas no tienen acceso o no conocen gente que les pueda asesorar en comercio exterior o para hacer su primera importación y el Ministerio de Producción abre las puertas como para poder hacer esto. Mirá, es uno de los temas en los que de vuelta la agenda de competitividad o regulaciones o burocracia es la que por supuesto está primero en el tope de prioridades de la PyME, pero después hay toda una serie de programas más de capacitación como el de Expertos o el curso de mi primera exportación o los cursos de exportación que estamos haciendo, que lo están aprovechando cada vez más PyMEs, muchas del interior que están haciendo su primera exportación a Paraguay, por ejemplo, es un mercado que está comprando todo. Aparte, te vas a Paraguay y tenés hasta low cost, para irte a Paraguay, o Chile, Colombia, Uruguay. Vemos que hay un movimiento donde se empieza a notar el cambio de cultura hacia una cultura exportadora, que es la que nosotros queremos, en todos los sectores. Así que eso está andando muy bien y en ese sentido nosotros siempre decimos que para emprender no solo tienen que querer, sino que lo tienen que ver como posible. Porque por más que quieran, si lo ven como algo imposible, no lo encaran. Entonces, el exporta simple ayudó muchísimo en que lo vean como posible. O sea, porque es realmente muy fácil. Entonces, PyMEs que ni se planteaban antes de exportar dicen, pero miren que esto es realmente sencillo y bueno, se animan a dar un primer paso, a empezar a explorar mercados, por supuesto abrochando la tecnología, y está teniendo una gran tracción el exporta simple. ¿Empresas de servicios están teniendo casos de exportación? Sí, bueno, sigue creciendo el sector y ahora con el impulso de la ley, yo les digo siempre, abróchense los cinturones, porque empieza una carrera por el talento muy grande. Por eso todo lo que haga Acamica, Digital House y otra serie de programas que estamos trabajando también desde el Estado, es fundamental, porque realmente las empresas que ya están acá en Argentina, todas están pensando en ampliar su planta, nacionales o multinacionales. Y muchas multinacionales están pensando en instalar sus centros acá en Argentina. Estamos recibiendo todas las semanas potenciales inversores del exterior, donde les contamos un poco de la ley y todo el potencial de talento que tiene Argentina. Hoy mismo en la mañana me escribió otro pensando en instalar sus centros de servicios, así que vemos que es un sector que va a tener un crecimiento muy muy grande a partir de la ley, pero que por supuesto no alcanza, porque en realidad el gran diferencial de la Argentina no es solo la ley, sino el talento que tiene, que además tiene talento en todo el país, por eso decimos va a tener un impacto federal gigantesco en ese sentido. Vengo, estuve ayer en Bariloche, en el INVAP, es impresionante lo que está haciendo el INVAP, con ellos tenemos un programa que se llama Emprende Conciencia. Emprende Conciencia. La verdad que me volví muy motivado, muy emocionado, además viendo los casos de los chicos, increíble, ¿no? Uno que estaba haciendo, un chico de Entre Ríos, que estaba haciendo un dispositivo para agregar a los celulares, para que puedas hacer un examen oftalmológico en cualquier lugar, examen profundo, ¿no? Agregándole un pequeño dispositivo portátil al celular, mostraba parte ya funcionando, no es que un divague, funcionando. Había otras chicas de Tucumán que estaban haciendo un proyecto donde reemplazan lo que son las placas de titanio, por ejemplo, que te ponen cuando se te rompe el cráneo, que te suelen poner una placa de titanio, ellos desarrollaron un proyecto que te ponen otro material biodegradable que además fomenta el crecimiento del hueso, entonces va creciendo el hueso y ese material va desapareciendo, con lo cual en algún momento volviste a recuperar hueso y desapareció otra de Mar del Plata que estaba haciendo pigmentos y colorantes a partir del desperdicio de toda la industria frutícola que hay en Mar del Plata, ¿no? La verdad que espectacular. Hay un talento en Argentina increíble. El tema de la ciencia, tenemos ahí una doctora, Mariela Maracita, la otra vez entrevistamos que está en Flenny Escobar, están desarrollando a medida de una gota de sangre, mini cerebros, o sea, están maquetando cerebros, o sea, crece un cerebro, los mini brains, para después poder a ver si pueden aislar y curar o descubrir una cura del Alzheimer. O sea, después van a trabajar con pacientes que tengan Alzheimer justamente, ahora están haciendo maquetas con células, células madres. Pero la verdad que voy a decir, bueno, y eso, los organoides, digamos. Y eso, los organoides y es todo materia gris argentina. Increíble, te digo, son 14, 15 proyectos que elegimos todos los años, esta es la tercera edición. Lo que tiene espectacular este programa es que nosotros elegimos los mejores del país o los que más, los que tienen potencial de mejorar con ayuda. Claro. Y los llevamos dos semanas ahí al INVAP y al Balseiro, donde hay mentores que son científicos del INVAP o del Balseiro, que están lanzando satélites, creando radares, voluntariamente le dedican, cada uno se le asigna un proyecto para ayudarlo durante esas dos semanas y después sigue el laburo durante todo el año. Y los veías, o sea, primero cuando cada científico se presentaba, yo no podía creer, todo ese talento metido, aparte se hace en una casa que tiene el INVAP y se llama Soria Moria, donde nació la Fundación Bariloche y varias cosas más. Y les veías las caras a los científicos cuando los chicos contaban su proyecto que te morían. Es espectacular. Te pido un segundito, vamos al corte, ¿sí? Así entramos y podemos seguir haciendo un par de preguntas más, yo sé que te tenés que ir corriendo, pero te pido un minutito de más, vamos, pásalo por favor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Hay futuro para todos. Sergio Masalbana Bolnovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, frente de todos, lista 503, Celestí Blanc. ONFIT, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quiero seguir siendo gobernadora, para que defendamos juntos lo que tanto esfuerzo nos costó. Y para seguir avanzando, los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Puntos por el cambio. Lista 135. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ley número 21.215.215.215.215.215.1. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Ortubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal. Conectate con nosotros. Facebook.com.ar Ecomedios 1220. Mariano, volvemos y te quiero agradecer, pero antes de que te vayas te tengo que hacer la pregunta generadora. Porque este programa es así. Para Instagram. La pregunta generadora es... La llama emprendedora, ¿se apaga? ¿Se apaga alguna vez? Vos que estás con millones de emprendedores y de pymes todos los días. ¿Cómo ves esa llama? Seguimos luchando todos. Argentina es un país muy emprendedor, de los más emprendedores del mundo. Lo que necesitamos es que no sea tan difícil emprender. Y sobre todo que se pueda hacer desde cualquier lugar del país. Ese es un poco el desafío y el país que nos gustaría dejar como legado. Es un país con más igualdad de oportunidades. En particular en esto. Que cualquier persona que quiera emprender y perseguir su sueño en su pueblo, en su comunidad, en su ciudad, lo puede hacer. Para eso necesitas, por supuesto, trabajar en regulaciones. Que no sea tan difícil desde lo burocrático, nacional, provincial y municipal. Y después que todos tengan acceso más o menos cerca a capacitación, a un club de emprendedores, a financiamiento. En eso estamos trabajando en esta gigantesca red, acercando las oportunidades para que lo puedan hacer. Y la verdad que estos casi cuatro años han sido increíbles. O sea, nosotros vemos talento emprendedor en todo el país. Por eso nos motiva, pero a la vez es una responsabilidad de a todo motor seguir avanzando. Pero te digo, yo que recorro todo el país veo emprendedores increíbles. Y ahora en esto de Emprender Conciencia, chicos de todo el país haciendo cosas increíbles. Chicos y no tan chicos. Si había alguno que otro más grande en proyectos con impacto ambiental, con impacto en educación, en salud, en energía. Por supuesto, impacto económico. Lo mismo había estado en Mar del Plata y así te podría hablar de cada provincia, de cada lugar, cosas increíbles que están pasando. De hecho, muchas veces las charlas a mí me gusta hablar poquito de lo que hacemos y después ir mostrando casos. Para que la gente vea que está pasando. Por supuesto, queremos que sea más fácil. Pero las cosas que están pasando son increíbles. O sea, se puede. De hecho, no palabras. Y nunca hubo en la historia de la Argentina tantas herramientas de apoyo a emprendedores como hay hoy. Tanto del Estado Nacional como de muchas provincias que han ido haciendo cosas muy buenas. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy. Jujuy aprobó su ley de Big Data ahora, para que te des una idea. Y después un montón de ONGs, universidades que están poco a poco empezando a trabajar. O sea, que es un momento para que realmente los emprendedores se animen y lo aprovechen. Andrés Jara. El mismísimo. El mismísimo Andrés Jara. Con Big Data. Bueno, pero va a ser una provincia Big Data. Sí, pero aparte ahí, te digo, en el Summit de Big Data había 2.000 personas. Claro, claro. Escuchando Big Data, 2 días enteros, digamos. Pero aparte proyectos turísticos, lo que se te ocurra. Es espectacular lo que está pasando. Bueno, no te quiero robar más tiempo. Te voy a dar el regalito de Helados Daniel para que vayas a... Uy, muy bueno. Llego siempre a mis hijas acá, así que son fanáticas. Son fanáticas, buenísimo. Ahí tenés Helados Daniel, uno de nuestros auspiciantes. Bueno, el inventor de Superduseliche. Totalmente, Daniel. Lo tuvimos la semana pasada. ¿En serio? Sí. Es una institución. Es un genio. Bueno, bueno, muchas gracias. No, no, por favor. Bueno, y tenés salido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota, herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Como todos los martes, presentamos a Mavi Pérez y me agarraron con mi sanguchito de cañón. Justo, te engancharon justo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mavi, como dije hace un par de semanas, estoy lleno de pymes. Quiero ser pymes siempre. Muy bien, muy bien. Pymes y emprendedores. Esa llama emprendedora. Bueno, nuestro programa número 12. Y podemos decir que en 12 programas tuvimos al secretario de pymes y emprendedores de la ciudad de Buenos Aires, a Nico Morelli. Tuvimos a Mariano, que es el número uno también de lo que es Nación. Así que todo el mundo de pymes y emprendedores que nos esforzamos mucho por poder pasar herramientas, lo estamos abordando. Más los casos de éxito de los empresarios, las notas telefónicas con mucho caso de éxito. Así que estoy feliz. Total. Pequeños lujitos. Me encanta transmitirlo. Gracias, Tincho, por todo lo que estás haciendo con la producción. Y vamos a las herramientas de Mavi. ¿Qué nos trajiste? Y por favor no digas, yo necesito hacer la pregunta después. No lo digas. No, no lo voy a decir. ¿Qué nos trajiste hoy, Mavi? Hoy les traje Instapage. Instapage es una página para hacer landings. Ustedes dirán qué es una landing, o muchos se preguntarán. Una landing es una página, como si fuese una subpágina, que nos permite dar una información o dar un contenido a nuestro público a cambio de su mail. O sea, digamos que hacemos un intercambio, ¿no? Su mail, por supuesto, para incorporarlo dentro de una base de datos y después poder automatizar algún tipo de contenido. Lo interesante de esta plataforma, a diferencia de, por ahí, las landings tradicionales, es que tal cual como se acuerdan en una de las primeras herramientas que yo les compartí, que era Wix, que hablábamos de esto de arrastrar elementos fácilmente dentro de un espacio y completar una página. Bueno, esto funciona básicamente igual. Lo que vamos a hacer es ir arrastrando los contenidos que querramos poner. Incluye casi más de 75.000 plantillas. Una locura. Sí, así como lo escuchan. ¿75.000? Sí, porque incluso programadores pueden subir sus plantillas a cambio de una remuneración. Ah, mira. Entonces, hay muchísimas. Colaborativo absolutamente. Exactamente. Y la verdad es que hay muchísimas plantillas que pueden customizar con, por supuesto, todos sus formularios vinculados a Google AdWords, a MailChimp, a todas las plataformas de envíos. O sea que hay una integración 360. Amigo. Esta plataforma, lamento decirte, así me adelanto a tu pregunta. No lo voy a preguntar porque cuando dijiste la palabra lamento, yo me hago el tonto. No pregunto y queda como tu culpa por traer algo que no es gratis. Sí, no. Esta vez, a ver, como vamos a, tiene un pro y un contra, digamos. Tiene una versión gratuita que pueden probarla durante 15 días. Probar a ver cómo funciona, experimentar, digamos. O sea, incluso colgar una página, una landing, para que vean cómo performa. Pero después tiene un costo, digamos, mensual de, de acuerdo al plan que ustedes elijan, más o menos son 100 dólares. La verdad es que esta aplicación yo se las recomiendo en cuanto a optimización, en cuanto a configuración que puedan llegar a tener, integraciones con las demás plataformas. Incluso les da un mapa de calor de cómo la gente navega esa landing. Eso es muy difícil hoy generarlo con una landing que nosotros creamos y que subamos a nuestro hosting propio. Porque nos queda como esa pata ausente. Así que nada, les recomiendo que ingresen, que la naveguen, que vean cuáles son los distintos tipos. Tienen plantillas de acuerdo a los objetivos que ustedes tengan, si quieren incrementar la base de datos, si quieren, si van a entregar una promoción a cambio, si van a hacer un e-book. Nada, es ingresar y navegarlas y fijarse todas las plantillas que tienen. Están sectorizadas, así que no se van a perder entre las 75.000 que tienen. Y probarla y dar de alta una página para ver cómo performa y cómo ustedes pueden obtener esos datos. Y vos podés diseñar cualquier página web y después adquirir esta aplicación y meterlas landing. O si ya tenés una web, con esto podés sumarle el landing page, o sea, las subpáginas a tu página. Exactamente. Incluso tiene integración con lo que es WordPress, así que es como muy sencillo, muy fácil de utilizar. Conecta, enchufa con WordPress. Exactamente, por eso digo, la parte de integración es la verdad que incluso con Salesforce, o sea, tiene un montón de integraciones que me permiten, incluso si yo tengo una plataforma de envío, poder vincular mi landing a esa plataforma y me saca el mapa de calor, como la navegan. Hay algo que se llama test A y test B, que es yo puedo tener el mismo diseño con distinto contenido de acuerdo al público que quiero enviárselo. Entonces, nada, es como para, tiene muchísimas herramientas y es para ingresar y navegarla de a poco. Por eso aprovechen siempre, como les digo, el trial, ¿no? Estos 15 días que tienen de pruebas para sacarse todas las dudas y ver realmente si les sirve o no para el negocio que tengan. Sí, y vos podés, como te digo, la integraste a tu página y pagando los 100 dólares podés usar libremente. Una empresa que trabaje, una persona que trabaje o una empresa que haga páginas web, tranquilamente puede adquirir esto y ya tiene 75.000 plantillas como para proveer a sus clientes. O sea, vos usás libre o tenés alguna limitación. Es ilimitado, es ilimitado, tal cual. Incluso lo que pueden ir haciendo es subdominios para cada uno de los clientes, en el caso que tengan. Entonces, directamente va a salir Instapage barra lo que ustedes desean, digamos. Tienen como subcarpetas dentro de la misma plataforma. Claro. Así que, de nuevo, como les digo siempre, les voy a dejar el link dentro de Genedores TV para que la naveguen, para que investiguen, para que se saquen sus dudas y cualquier cosa me escriben y me consultan. Qué grande, Mavi. ¿Qué te pareció la visita de hoy? Los temas para pymes, para emprendedores, la verdad que es una... Y la nota telefónica, acá, Mica, también me encantaba. Yo ya lo había leído y lo seguía en redes, pero tenerlo al cero que nos esté contando y los convenios con Globan, todo lo que están haciendo. Es muy interesante porque, de hecho, es algo medianamente nuevo dentro del mercado. No hay hoy instituciones que se dediquen a ese tipo de carreras, más con los acuerdos y con el respaldo que tienen, que tomen en serio. A veces pasa, a ver, nosotros trabajamos dentro del mundo digital y no hay instituciones que tengan contenido real en algo que es tan nuevo y que está mutando todo el tiempo. Y aparte, teórico práctico, trabajando en las empresas que son número uno del mercado. Totalmente. Bueno, y con los unicornios, de hecho, Mercado Libre, con Globan. Sí, sí. Unicornios son las empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos por mil millones de dólares. O sea, bueno, tenemos Mercado, Globan, hay como ocho empresas más que tienen potencial de ser unicornios en la Argentina. Lo que hablábamos recién con Mariano, bueno, el gran potencial de conocimiento que tenemos, la calidad de nuestros recursos humanos, la verdad es formidable. Y bueno, eso. Sí, Mariano siempre es tan claro, ¿no? Cuando transmite. Y me parece que es eso, digo, a veces es ver y dar las herramientas a los recursos que ya tenemos o que ya están, digo, gente que está viendo un poquito más allá. Y que quizás es inventar algo que todavía no se generó o no se creó y darle las herramientas y los recursos para explotar ese potencial. Sí, vuelvo, el otro día hablábamos en una columna con Jorge, cuando hablábamos de inteligencia artificial en los recursos humanos. Y la inteligencia artificial y la tecnología, como decíamos, da muchas respuestas, pero los seres humanos somos los que sabemos hacer las buenas preguntas. Totalmente. Entonces, digo, creo que ahí es donde está el secreto y que no es que la tecnología ni la transformación digital nos va a dejar sin empleo. El tema es que tenemos que subirnos a esta ola, hacer un cambio cultural y, bueno, la capacitación va de la mano. Entonces, la verdad que... Sí, incluso está como el mito, ¿no? Digo, transformación digital y todos piensan que es estar en redes sociales o digitalizar mis procesos. Y me parece que todo lo que va sucediendo y escuchar a estos emprendedores es empezar a ver que la transformación digital va un poco más allá. Es como tener la mirada siempre adelante y decir, bueno, a ver qué es lo que puede llegar a venir. Casi tratar de predecirlo, ¿no? Pero sí, es algo que me parece indudable que es hacia dónde vamos. Quien no quiera negar va a ir terminando, quedando en el pasado. Sí, para ir terminando, porque igual el tiempo es tirano con nosotros, porque tenemos siempre una horita nada más. Quiero dejarle, obviamente fueron temas que no pudimos completar con Mariano Meyer, secretario de PYME y emprendedores de la Nación, a quien le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros. El foro PYME, es como tu PYME puede ser programa del Estado. O sea, acérquense, naveguen en la página del Ministerio de Producción. Foro PYME, Porta Simple, el programa de Expertos PYME. Bueno, también tenemos las sociedades anónimas simplificadas, la SAS, que está buenísima. La verdad que pueden ser sociedades de una sola persona para todos los emprendedores. O las PYME que quieran desarrollar nuevas unidades de negocio, pueden, antes con el tema de la sociedad anónima, los costos. Bueno, ahora la verdad se hizo muy sencillo y todo digital. Hasta el manejo es más económico y más simple. Tenemos la, cuando no tenés garantías para sacar un crédito, el Ministerio de Producción te ayuda con una SGR. Entonces, si después vos elegís a quien te conviene trabajar. Entonces, tenemos muchas herramientas los emprendedores y las PYME como para poder trabajar. Pero bueno, es algo sencillo que digo, con la encilla y picar tecla. O sea, es dedicarle tiempo que a veces no tenemos, como bien decía antes Mariano, que estamos con el día a día y todos los problemas en los cuales creo que vivimos en Argentina a todos y a todos nos pasa lo mismo. Pero bueno, hay que seguir adelante. El 31 nos acostamos a dormir y el primero nos levantamos con X en la mochila. Costos fijos, o sea, todos los empresarios tenemos que seguir trabajando. Así que les deseo lo mejor, les deseo buena semana. Que la llama no se apague. Que la llama jamás se apaga. La llama emprendedora, tenemos sangre emprendedora y PYME. Mavi, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos y nos oímos el martes próximo de 16 a 17 en Generadores TV. Buena semana para todos. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tres, 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 Tres. Tres, Tres. Tres, 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 Tres